jejeje chicos qué tal cómo van todos saludemos 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 a la pipa bueno dale arranca ya bueno dónde estamos dónde estamos esto se llama si no me equivoco si no me equivoco estaciones del bánico como no ahí lo ven ustedes y esto está a tres vueltas y es una carrera sin colisión y cada vuelta tiene 31 puntos de control así que más o menos más o menos es una carrita medio larga estamos corriendo con este grupo desde hace un par de carreras ya que el anfitrión le gustan las carreras sin colisión se ve y de hecho a todo este grupo perseguidor porque lo están siguiendo todos lo estamos siguiendo pues se ve que nos mola y nos ha gustado las cargas sin colisión bueno por lo menos por un rato no por qué está bueno de vez en cuando pues correr carreras sin colisión y así pues nadie te la va a liar nadie te la va a pelar nadie te va a joder la vida te tienes que preocupar simplemente por correr tu carrera y nada más bueno oye que te comiste el poste pues creo que no de que vamos vamos octavos octavos entre 25 jugadores mira que es un montón de people así que hay que hay que hay que correr bastante bien pero no yo no sé qué es eso yo no sé qué es correr bien yo de eso no sé y la idea la idea sería no dejar que nos pasen porque iba cuarto quinto cuando vi y ahora vamos novenos novenos octavos y recuperando posiciones pero así mismo vamos a recuperar y vamos a perder la idea es que simplemente pues hagamos las cosas bien esa es la idea o hacerlas medianamente bien no tenemos que hacerla necesariamente bien pero moderadamente bien si si hacemos las cosas moderadamente bien pues entonces nos va a ir bien moderada valga la redundancia mira que entre charles charles de tontería y tontería pues nos pusimos cuarto pero porque hay un par de loquillos por ahí que se han estrellado y ahora somos terceros y mira el derrape que hago para un lado y para el otro y ahora me trompié y esta es la burrada que hice vale y me han vuelto a pasar vieron entre borrada y borrada pues pasa que perdemos posiciones ahora que tenemos que hacer pues correr mucho mejor para correr para poder recuperar algo o sino que la gente se le vaya pegando y eso va a ser que nos dejen posiciones mira mira por aquí se va adelante se van a pegar esto es seguro que acá se pega alguien con un poco un poco voy a hacer yo pues sí pues sí pues sí pues obvio pero es que siempre yo sabía eso es así aquí adelante vamos a completar la primera vuelta le vamos a empezar la segunda acá en este punto que hay y empezamos la segunda vuelta segunda vuelta de tres íbamos octavos octavos parece que el número 8 me gusta de hecho es un número muy bonito pero no es no es precisamente en la posición en la que yo quiero terminar ojo con esta con este salto que voy a hacer ahí porque ese saltito siempre es medio complicado que hay que agarrarlo como bien pegado a la izquierda para los que ya se lo conocen pues así a la izquierda lo evitamos evitamos irnos a no importa ya hace media hora que pasamos el mal de la maldita curva esa ahora voy séptimo y ya me voy a poner otra vez octavo pues no pues no pues no pues nada y acá a ver si acá recuperamos alguna posición pum 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 me pongo sexto me pongo sexto y ahora le pongo guinto muy bien ya en chablea y ahora gana de la primera posición maldita sea tienes que ir por el primero pero primero tienes que ir por el cuarto y luego pero por favor pero por favor oye cada cada estrellada que yo hago siempre cuesta posiciones eso es así eso es así y así será por siempre fuera ver cada golpe que te des te va a costar posiciones ya en chablea a ver a ver a ver a ver esta curva de acá es genial para agarrarla a toda velocidad sin soltar el acelerador y aquí bueno aquí podemos hacer curvas geniales es una buena curva para agarrar a esa que acabamos de hacer anteriormente y acá en esta parte se suele uno liar bastante pregúntale que se quedó allá la baja en esa parte en esta parte pum 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 suavecito hay que frenar los profesionales agarran esta curva esta curva bien pero yo como no soy profesional entonces no lo hago bien yo soy un amateur 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 o amateur a ver a ver yo ya sexto 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 y tenemos al quinto y el cuarto aquí nomás aquí nomás los veo los veo te veo te veo pero a ver se ha quedado uno se ha estallado y ahora me puse cuarto me pase a los dos ahí en esa curva porque uno se ha medio trompeado y el otro pues no sé creo que se estrelló con algo vale empezamos la última vuelta gente acaba de hacer el récord personal que es de 2 con 13 mi récord personal porque la mejor vuelta capaz que la han hecho en dos minutos esta curva que les decía acá se sale uno se suele uno ir hacia la derecha horrible y hay un palo que es inamovible un poste que ha nacido ahí que no lo puede mover nadie ese 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 es como el martillo de torno se puede mover al igual que muchos postes que hay acá en la ciudad todos esos postes de luz menos estos esos como cafecitos son los que los oxidados son los inamovibles bueno bueno cuarto cuarto entre 24 tenemos al tercero aquí no más ahí lo vemos ahí lo vemos pero en cambio el primero y el segundo es otra cosa me parece que eso no se podríamos tal vez competir por la tercera posición pero me parece que como este loquillo corre bien pues obvio que si corre bien no va a perder la posición como vas a perder posiciones cuando corres bien bueno podría ser que corras bien y luego luego viene alguien que corre súper bien y te gane posiciones pero pues en este caso el día delantero tiene que estar preocupado porque el día atrás no es un profesional edición que en este caso soy yo si no ya se va a terminar tercero y yo parece yo parece 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 que voy a terminar cuarto porque no me viene persiguiendo por ahí pues parece que bueno 24 jugadores está bien es un yo cuando son muchos dos y muchos tipos después de 15 digo que con que queden dentro del top 5 pues está bien ahí terminó el primero gente determinó el segundo y el tercero va a terminar y yo a terminar cuarto bueno bien está bien está bien aceptable primero nos comemos acá el palo y ahí sí ay 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 no maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea quinto 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 no puede ser no puede ser bueno nada chicos termina quinto que se le puede hacer nada ya saben si les ha gustado la clarita pueden darle like suscribanse nos vamos en un próximo videito chao chao